Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hacer un triángulo volador. Vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Bien amigos, para hacer este triángulo volador vamos a utilizar una hoja de papel A4. Vamos a empezar doblando por el centro de la hoja. Doblamos hacia la línea del centro. Doblamos otra vez hacia la línea del centro. Ahora doblamos por el medio. Ahora doblamos de esta forma. En este lado igual. Desdoblamos. Ahora doblamos para adentro. Ahora armamos el triángulo. Traten de que los lados tengan la misma medida. Ahora pegamos con cinta adhesiva o goma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!